¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro nuevo espacio de comunicación y estrategia tiene que ver con las empresas, con cómo se comunican con los clientes, qué es lo que realizan para establecer ese puente, esa comunicación habitual. Con nosotros, Fernando Arango, gerente de comunicaciones. ¿Qué tal? Gracias por venir. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad entusiasmado para ver cómo está funcionando McDonald's en la Argentina, pero bueno, sabemos que a nivel regional esto también es importante. ¿Cómo extiende su comunicación? ¿Cómo trabaja con los medios tradicionales, con social media? Bueno, McDonald's es una empresa que es operada en Argentina y toda Latinoamérica por Arcos Grados, que es una empresa argentina que tiene más de 90.000 empleados en toda la región, tiene 18.000 ya casi acá en Argentina y operamos con más de 236 locales. La verdad que nos estamos expandiendo mucho, pero sobre todo estamos dando empleo joven, damos la posibilidad de que para los jóvenes McDonald's sea el primer empleo y eso también permite, no solo en Argentina, sino en toda la región, que nos expandamos cada vez más y que realmente sea una oportunidad para todos los jóvenes de nuestro país, sobre todo, de poder no solo tener primer empleo, sino poder llegar y formarse para un segundo empleo. Así que realmente como empresa estamos muy bien, estamos trabajando mucho en la reimagen de todos nuestros locales, en toda la región. Sin duda, porque eso tiene que ver con la comunicación del día a día, ¿no? Sí, definitivamente. Obviamente estamos muy cerca de nuestros consumidores y en primer lugar ellos tienen que estar contentos, tienen que vivir una experiencia positiva. Lo anunciamos al presidente Macri ya hace unos años una inversión de más de 5.000 millones de pesos, ya nos quedan, estamos cumpliendo este año el objetivo y ya nos queda el año que viene también para terminar todos nuestros locales y para generar empleo, 1.000 empleos por mes también. Y todo esto también hace a la comunicación de la marca en poder comunicar a la sociedad lo que hace esta marca. Sí, si no tenés contenido no podés comunicar nada por mejor canal que tengas, ¿no? No, definitivamente. Y bueno, después obviamente trabajamos muy fuerte en llevar a todos nuestros públicos objetivos, con los públicos con quienes nos comunicamos, todo nuestro trabajo, todas nuestras acciones, ya sean de responsabilidad social, ya sean de marketing, ya sean de sustentabilidad y también con nuestros canales internos, obviamente con nuestros empleados. Hace poco tuvieron un, digamos, un premio de alguna manera a la reputación o avanzaron en un ranking muy importante. ¿A qué se debe eso? Bueno, estamos muy contentos. La verdad que Merco, que es un monitor de reputación corporativa alrededor del mundo, nos premió, realmente pasamos a hacer un premio con una... Están entre las 100 empresas. Estamos en las 100 empresas de mayor reputación de toda Argentina. Estamos primeros en nuestra categoría, en la categoría restaurant, pero sobre todo es muy importante porque hemos subido 43 puestos. Del puesto 71 subimos al puesto 28. Es muchísimo. Es muchísimo. La verdad estamos muy contentos. Pero bueno, también tiene que ver con el trabajo que venimos realizando, realmente, que es muy, 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 muy duro, con mucho esfuerzo. De vuelta, en llegar a todos nuestros públicos. Y al fin y al cabo, todos estos públicos a los que nosotros llegamos también son parte de la gente que vota por nosotros y lo han hecho. Así que estamos muy contentos de la publicación de este ranking que nos dio esta alegría para todos. Seguramente es muy pronto para hacer un análisis sobre eso, qué fue lo que sucedió de bueno. Pero creo que quizás, de acuerdo a lo que charlábamos por ahí, lo del mundial de haber sido significativo. Bueno, cada año es cuando surgen estas votaciones. Y este año tuvimos una acción muy, muy fuerte. McDonald's es sponsor de la FIFA, de los mundiales. Y bueno, lo fue en el mundial de Rusia. Y realmente tuvimos una acción realmente muy, muy, muy atractiva en todo sentido. Donde llevamos a 11 niños que salieron de la mano de los jugadores en el primer partido que fue contra Islandia, allí en Moscú. Y la verdad que cumplimos un sueño realmente muy importante de estas 11 familias, no solo de los chicos, sino también de sus padres, de sus familias, que pudieron estar allí, ingresar de la mano de sus ídolos. Realmente fueron más de 45.000 postulaciones que tuvimos. Para nosotros fue muy, muy emocionante porque realmente cumplimos sueños, ¿no? La verdad que la experiencia McDonald's también pasa por ahí. Además lo que es logística debe ser muy complejo, un país diferente culturalmente, con grandes extensiones. Sí, realmente fue muy atractivo poder trabajar, me tocó, tuve la suerte de poder estar allá, pero tuve la suerte de ya trabajar en la previa con Javier Mascherano como, digamos, el líder de esta campaña. Y ya después viajar todos para Rusia, realmente un país, yo particularmente nunca había ido, un país increíble, Moscú, una ciudad realmente espectacular. Y allí nos iba a poder trabajar también, digamos, con los periodistas, digamos, con la gente que estaba allí presente. Mucho turismo, muchísimos argentinos. Uno se sentía normalmente como en casa. Y realmente fue muy emocionante y sentí un orgullo enorme de estar ahí presente con los chicos y poder formar parte de los ensayos y poder estar ahí con ellos en este momento. Y después de estar en la tribuna con los padres viendo... Y después sufrir. Y después sufrir, ¿no? Después lo que fue, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero ver los chicos entrar de la mano de Messi, de Agüero, bueno, de todos sus ídolos fue realmente muy emocionante. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque el desafío para el año que viene, no hay mundial. Bueno, ahora tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud. Siempre hay algún tipo de acción fuerte, pero seguramente avanzar tantos puestos obliga a redoblar el ingenio, ¿no? Sí, la verdad que nosotros no trabajamos pensando en los rankings. La verdad que los rankings se dan solos y la verdad que nosotros lo que hacemos obviamente es llevar de vuelta, llevar a la mano de nuestros consumidores la mejor experiencia a McDonald's. No se trata de llevarle un producto u otro producto, sino que tengan una buena experiencia en nuestros restaurantes. Y eso es para lo que trabajamos día a día. De vuelta, Arco Dros es una empresa argentina que está comandada por un equipo muy, muy grande de argentinos que empezó prácticamente en los locales McDonald's. Yo cuando llegaba acá por la calle La Valle veía el local donde yo empecé en el año 87. Después, bueno, me fui y volví. Pero hay mucha gente que se quedó en la compañía y que hace más de 30 años, más de 30 y pico de años que está en Arcos Dros. Y que ha hecho carrera y eso también se debe a que Arcos Dros es una empresa que pone mucho esfuerzo en formar profesionales. Y ese mismo esfuerzo también lo pone en el día a día en sus locales para que cada uno de nuestros clientes viva una excelente experiencia y se vaya a su casa con la sensación de que ha pasado un muy lindo momento allí. Ya sea reunirse con amigos, con familiares, mucha gente que va a trabajar en nuestros locales, que pasa un buen rato en el Macafé. Algunas empresas todavía no entienden bien la lógica de las redes sociales o social media. ¿Cómo las entiende McDonald's? Una conversación, escuchar qué dicen los clientes, porque sin duda cuando uno abre una ventana realmente aparecen cuestionamientos, foros, opiniones. Bueno, pero para eso también estamos. La verdad que hoy las redes sociales es una nueva forma de comunicación que ya está, existe, no es que va a llegar, ya está, está muy bien plasmada, asentada y nosotros somos parte de las redes sociales. Nuestros consumidores, la gente que viene a McDonald's forma parte de las redes sociales y nosotros estamos allí en las conversaciones tratando de formar parte de ellas, ya sea en términos marketineros ofreciendo promociones en nuestra app que tiene cientos y cientos y miles de visitas por día, pero también en las conversaciones del día a día donde los escuchamos, escuchamos sus consultas, escuchamos sus reclamos, contestamos sus consultas, contestamos sus reclamos en muchos casos, porque obviamente, de vuelta, es una compañía... Cuando hay servicios siempre hay reclamos. Nosotros en Argentina vendemos más de 10 millones de hamburguesas por mes, entonces realmente imagínense la cantidad de gente, atendemos a casi 800 mil personas por día. Entonces obviamente eso significa un gran movimiento de gente en todos nuestros locales del país y hoy toda esa gente también forma parte de las redes sociales, entonces nosotros no podemos estar exentos y formamos parte y para nosotros es realmente muy importante escuchar lo que dicen nuestros clientes allí. Gracias Fernando por esta visita y bueno, vamos a tener seguramente otro contacto. Muchas gracias a vos. Así fue Comunicación y Estrategia por ECO TV. Nosotros nos reencontramos en otro espacio con otra empresa para que nos comunique qué es lo que está haciendo en la República Argentina. Comunicación y Estrategia por ECO TV